Por el que nos levanta, nos sana, nos transforma, nos renueva, nos perdona, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través de la palabra. Cuando abrimos la palabra, abrimos la boca del Señor, en cierta manera, y dejamos que Él nos hable, ¿verdad hermanos? Así que pongamos bien las antenas para que cojamos la onda de Dios. Si alguien tiene las antenas de abajo, póngala de arriba, para que coja la onda del Señor. Y vamos en esta mañana a hablar acerca de un tema muy importante, apela a una responsabilidad de toda la iglesia, de toda la congregación, ciento por ciento, ¿verdad? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos, como dicen en inglés, born again, todos ellos tienen una responsabilidad. Esto no es exclusivo de un grupo de élite de la iglesia, o del grupo de liderazgo, o del grupo pastoral, sino que vamos a hablar de algo en el cual todos debemos de estar involucrados, y es el evangelismo. Es hablarle a la gente, ¿de quién hermanos? hermanos de Cristo. No, esto no tiene ninguna excepción. Nadie puede decir, Señor, yo no puedo decirle a la gente que Dios es amor. Y me estaba recordando que un nuevo cristiano, ¿verdad? Entra en el primer amor, ¿se acuerdan del primer amor? Y le dice al pastor, yo quiero ser evangelista, pastor, ¿y qué hago? ¿verdad? Y el pastor le dice, bueno, tienes que hablar de la gente. Y él, joven, ¿verdad? A veces entusiasta, nuevo creyente, se tiró a la calle, al parque, y comenzó a cantar himnos, llevó su guitarra, y bueno, entusiasmado, y no se llevó a nadie de la iglesia, él solo, nada más. Entonces la gente lo miraba al joven, ¿verdad? Bien entusiasta, y se comenzaron a motinar la gente. Y él comenzó a ver que estaba dando resultados, y había tanta gente que se puso nervioso, y dijo, bueno, quiero decirles que Cristo me ha enviado, y la palabra dice que Cristo ha venido para que tengan vida y vida en ambulancia. Y la gente se quedó pensando, ¿verdad? Que vida en ambulancia, ¿no? Juan 10.10, ¿verdad? No, Cristo no ha venido para que tengamos vida en ambulancia, ¿no es cierto? Para que tengamos vida en abundancia, ok. Así que, hermanos queridos, ¿quiere la gente oír de Jesús en estos tiempos? Yo no estoy viendo atrás, pero no sé si tenemos ya la proyección. Y Amos 8.11, lo tienen en la cita bíblica ahí, dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, ¿qué dice? ¿Hambre a la tierra? Ah, no lo tienen todavía, ok. No tienen hambre a la tierra, no habrá hambre de pan, ni sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amos 8.11, vamos a poder hacerse correcta. Si tiene su Biblia, lo puede buscar también, ¿eh? Mejor que lo busquen, si tiene su Biblia. Si no tiene su Biblia, arrímese a un cristiano, por favor. Amos 8.11, ok. Y aquí, dice una vez más, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, ¿qué hermanos? Hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, de agua, sino de qué? De oír la palabra de Jehová. Y déjenme decirles, hermanos, es mentira del diablo cuando la gente dice, no, la gente no quiere oír de Dios. No, la gente sí quiere oír de Dios. Y más en los días que estamos viviendo. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice, Sino que teñendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias. Se amontonarán. Habrá deseo de escuchar la palabra del Señor. Hermanos queridos, vivimos días postreros. Postreros. Les decía el día de ayer en el taller que la nación, nuestra nación, porque vivimos acá, en estas últimas semanas ha llorado, ¿o no hermanos? Ha llorado, por diferentes razones. Ha llorado, por un lado, de ver cuando una comunidad o cuando una nación se aparta de Dios, ¿verdad? Ha llorado mirando las tragedias. Pero también esta nación ha llorado, ¿verdad? Despidiendo, como dicen las redes sociales, más bien haciendo un cambio de dirección, un hombre de Dios. No sé cuánto ustedes miraron, que dicen, no, Billy Graham no ha muerto, solo ha cambiado de dirección. Se ha ido a su dirección permanente, ¿no? Qué hermoso. Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, de que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír, nosotros tenemos la responsabilidad, como dice el apóstol, ¿y cómo oirán si no hay quién? Les prediquen. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo mejor que ustedes han recibido en su vida? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que yo he recibido en mi vida? Algunos dirán, bueno, cuando mi hijo nació, mi primer hijo fue maravilloso, lo mejor que Dios me dio. Está bien. Tiene valor. Tal vez mucho valor. Alguien dirá, pastor, mire, lo mejor que yo recibí es cuando firmé mi primera casita aquí, fruto del trabajo. Qué hermoso, lindo. Amén. O alguien puede decir, pastor, lo mejor que yo he recibido, ¿verdad? Es cuando vi a mi primer hijo graduar de la universidad. Fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso, me sentí orgulloso de ver a mi primer hijo. Dice, la primera generación que está graduando de una escuela. Alguien puede decir, bueno, lo mejor que yo recibí es cuando estaba en el altar recibiendo a mi esposa. ¿No? Cuando me casé, eso fue lo mejor que recibí. Tiene mucho valor. Es una decisión muy importante. Pero ¿cuántos pensamos que lo mejor que hemos recibido es el día? ¿Verdad? Que tuvimos un encuentro real y personal con Jesús. El día en que tomé la decisión, ¿verdad? El día que tomé la decisión en vida de dónde voy a pasar la eternidad. Porque la decisión de dónde voy a pasar la eternidad lo tomo en vida, no en muerte, ¿verdad? Ese día es el día más maravilloso. Es lo mejor que recibí. Entonces la pregunta es, si usted considera que lo más maravilloso, lo mejor que usted ha recibido es cuando Jesús vino a su corazón, ¿qué será lo mejor que usted puede dar a la gente? Lo mismo, exactamente, lo mismo, ¿verdad? Qué hermoso es decirle a la gente, mira, te voy a compartir de algo que para mí ha sido lo más maravilloso. No hay nada más maravilloso, ¿verdad? Que yo haya recibido en mi vida, en toda mi vida, en mis 40, 50, 30, 60 años que tengo. Déjame compartirte. Ahora, hay un dilema. Muchos conocen la iglesia, pero pocos conocen realmente a Jesús. Lo dice ahí. Muchos conocen la iglesia, pero pocos conocen a Jesús. Dirá, pastora, a ver, explíquenos. Wow, no lo estamos entendiendo. Bueno, vamos a la escritura. Mis palabras pueden sonar bien, pero aquí lo que debe sonar fuerte es la palabra del Señor. Esta es la voz más fuerte, no lo mío. Porque lo mío pasa, pero esto dice que permanece para siempre. Vamos a la palabra. Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Mateo está en la Biblia, hermanos. Mateo 7, 22 y 23. Le vi Mateo. Ok, 7, 22 y 23. Dos versículos. ¿Están conmigo, hermanos? Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor, les declaré. Nunca, ¿qué? Os conocí. Nunca, ¿vos conocí? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¿Qué pasaje? Yo nunca me había puesto a meditar en este pasaje con toda la razón y la conciencia que Dios me ha dado. Pero dice acá, que llegaron y le dijeron, Señor, si profetizamos en la iglesia. Señor, hicimos milagros en la iglesia. Señor, echamos demonios en la iglesia. Hicimos muchos milagros en la iglesia. Y va a ser un shock cuando nos diga el Señor, no los conozco. No los conozco. Ustedes hicieron, creyeron, o ustedes estaban tan ocupados de la obra, de la iglesia, que se olvidaron del Dios de la obra. A ver, estamos tan ocupados de las cosas de Dios, que nos olvidamos del Dios de las cosas. ¿Vienes lo que estoy diciendo, hermanos? Y esto es algo que nos lleva a pensar y decir, ¿estamos conociendo en la iglesia a Jesús o estamos siendo iglesia? Y lo que quiero decir es, ahí salta una pregunta si le damos un clic. ¿Estamos buscando una iglesia grande o una gran iglesia? Si me ayudan con el PowerPoint. Viene lo que estoy diciendo. ¿Quieren una iglesia grande o una gran iglesia? ¿Es diferente o no? Diferente. Jesús podía haber sido el pastor más grande de la iglesia mega. Dice que le seguían multitudes, multitudes y multitudes, ¿o no, hermanos? Y lo hicieron famoso. Pero él no se dejó envanecer. Y llegó un día y dijo, la gente no está entendiendo. Yo no estoy buscando una iglesia grande, sino una gran iglesia. Y comenzó a hablar de lo que el pastor estaba explicando, la importancia de ser discípulos, la importancia del discipulado. ¿Recuerdan? ¿Y entonces qué hizo la gente? Se echó para atrás. ¿Recuerdan? Los discípulos fueron y le dijeron, Señor, mire, estamos perdiendo congregación. El show se terminó. Vuelve a ser milagro, Señor. Queremos una iglesia grande, no una gran iglesia. Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros. No los conozco. Y el desafío, hermanos, del dilema está en que nosotros seamos, ¿verdad? Una gran iglesia. Y una gran iglesia tiene que ver con la responsabilidad. Con la responsabilidad de hablarle a la gente de Jesús. ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Por lo que el Señor nos está dando. Yo le preguntaba a mi hermano cuando vi lo de la meta. Yo pensé que ustedes llevaban varios años logrando esa meta. Y me dice que, pues, comenzaron, ¿qué? ¿El mes pasado? Gloria al Señor. No, qué hermoso. Porque están entendiendo, hermanos, la importancia de ser una gran iglesia. El Señor nos ha cobijado en este lugar. Qué hermoso. El Señor nos va a dar este lugar. Qué hermoso. Pero la visión, la perspectiva, no depende de este lugar. Depende de nuestros corazones, lo que nosotros somos. Hermanos, las iglesias como organizaciones se están cayendo. Se están cayendo. Le comentaba al pastor que andaba aquí en Northampton, al norte de acá. Y hay grandes construcciones que se están cayendo de iglesias. Porque perdieron la visión de ser una gran iglesia. Y quisieron ser una iglesia grande nada más. Hoy en día podemos perder la visión, hermanos. De ir detrás de ese activismo que nos enferma. De eso de, yo le digo, el martivismo. Marta, ¿se acuerdan, Marta? No puede ser nada malo. Alguien dice, pero ¿qué hizo de malo Marta? En realidad no hizo nada malo. Pero perdió la visión. ¿Se acuerdan? Y Jesús sale y le dice a Marta. Marta, Martita, ven acá, tranquila. Es debo afanada y turbada. No es cierto, con muchas cosas. Pero tu hermana ha escogido, ¿qué? La buena parte. Hermanos, a veces lo más espiritual que podemos hacer como iglesia, ¿saben qué? Es sentarnos a los pies de Jesús. Estamos tan afanados, tan turbados, con tantas cosas, ocupados de las obras de la iglesia, que hemos olvidado al Dios de las obras. Vimos tiempos tan difíciles, en que necesitamos sentarnos y meditar, y reflexionar, y hacer una relectura, ¿verdad? Y como dice aún la Escritura, dice, estad quietos y conoced que soy Dios. No sé si les dije a ustedes, la edad anterior, un gran predicador, un hombre de Dios de esta nación, dijo, lo más espiritual que los cristianos podemos hacer a veces es irnos a dormir. ¿Saben? Cuando hay conflicto en la casa, o en la iglesia, con los líderes, lo más espiritual es, vaya y tome un sueño. Porque aquí estamos a León. Pero si no nos dormimos, entramos en conflicto, entramos en guerra. ¿Verdad, hermanos? Y entonces, es espiritual dormir, hermanos, ¿eh? Ahora, no se quede dormido, y no venga a la iglesia, pues entonces ya entramos en un problema. Entonces, cuando les hablo a ustedes, acerca de compartir a Jesús, tenemos que reconocer, que compartir a Jesús, tiene que ver con el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias, o buenas nuevas, ¿verdad, hermanos? ¿De qué estamos llenos en estos días? De malas noticias. ¿O no? Las páginas de los periódicos, los noticieros, las cadenas están llenas, de malas noticias. Casi cada día, amanecemos con un shooting, o un terremoto, o un desastre, o una crisis, o la bolsa de valores, ahí no abajo. No tenemos buenas noticias. ¿Qué quiere la gente? Buenas noticias. Y usted y yo, tenemos buenas noticias. Amén, hermanos. Entonces el Evangelio es Jesús. El Evangelio no es otra cosa, es Jesús. El Evangelio no es, ven a Jesús y te haces rico, o ven a Jesús y te sanas, o ven a Jesús y no tienes problemas. Eso no es verdad, eso no dice el Evangelio, eso no dice la palabra. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, esto está muy difícil acá, habla con tu papá y dile que nos saque del mundo. El Señor dijo, no, la misión de ustedes está en un mundo difícil, les voy a pedir al Padre que los guarde del mal. Recuerdan, hermanos, y Jesús les dijo, en el mundo tendréis qué? En el mundo tendréis qué, hermanos? Aflicciones. Y Job dice, desde que nacemos, dice, el ser humano nace para la aflicción, desde que nacemos empezamos a morir, pero dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, y de cuentas nos liberará el Señor? Amén, de todas ellas. El apóstol Pablo dice que el matrimonio, en cierta medida, trae aflicción, o no es verdad, hermanos? Hay alguien aquí que dice, no, yo no conozco eso, no, si hay alguien, mire, le invito a lo enchar a hoy, y me dice cómo le hace, cómo no tiene aflicción usted, pero estamos hablando, hermanos queridos, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que debemos confiar en Jesús, que Él ha vencido a la aflicción. Entonces, compartir de Jesús no es una opción, no es un asunto para un grupo particular de la iglesia, lo dije en un inicio, es para todos los creyentes. Entonces, hay cuatro razones por las que debemos compartir, la primera lo conocen muy bien, Mateo 28, la gran comisión, 19 y 20, a lo mejor no lo vamos a leer porque lo sabe, toda autoridad me es dada, por lo tanto, ¿qué? y, y a seis discípulos, bautizando el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas que yo le he mandado, y yo estaré con usted hasta el fin del mundo. Hermanos, es un mandamiento, no es una opción, no es si deseas, si quieres, si tienes tiempo, si puedes, si tus líderes te permiten, no, dice que, mientras vamos yendo, nosotros vamos hablando a la gente de Jesús, amén hermanos. A Jesús no le hablamos solo dentro de las paredes de un templo, de una iglesia, a Jesús le hablamos cuando nos subimos en un tren, cuando nos subimos en un avión, si estamos en oficinas, si estamos en la universidad, donde estamos, a la gente le podemos hablar de Jesús, o no hermanos. Porque es un mandamiento. La iglesia tiene que estar involucrada, ¿verdad? En esta misión. Esto fue lo que Jesús le dijo antes de partir, antes de partir de la tierra y subir a la diesta del Padre. Le dijo, asegúrese, que deben ir, no se queden, la gente no va a venir, ir, ir significa salir, ¿no es cierto? Intencionalmente, vayan, no esperen, vayan, y comenzamos diciendo, sí, la gente tiene necesidad de oír. La gente sí quiere oír. La segunda responsabilidad, en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17, dice lo que acabo de mencionar ahora el apóstol. ¿Cómo irán si no hay quien? Les predique, básicamente, ¿cómo dice? Ese es un mensaje para usted y para mí. Nosotros somos responsables, hermanos, delante de Dios, por aquellos que Dios nos pone alrededor nuestro. No necesitamos un título de seminario para hablarle a la gente de Jesús, solo necesitamos tener amor y compasión por los perdidos, ¿o no, hermanos? Si no hablamos a la gente de Jesús, se van a ir al infierno, hermanos. Así es, esto es algo que funciona de esta manera. Nosotros tenemos como iglesia la responsabilidad de hablarle a Jesús. Y hay muchas maneras, vamos a ver las maneras que podemos hablar a la gente de Jesús. Primero de Corintios 9, 16 nos dice, la tercera razón es una obligación. El apóstol dice, hay de mí, exacto, hay de mí, si no predico el evangelio, hay de mí, si no le digo a la gente lo mejor que yo he recibido. El apóstol Pablo, siendo Saulo, era un terrorista religioso, ¿o no? Ese no perdonaba. Él tenía muy claro lo que él tenía que hacer. Y ese terrorista religioso tiene un encuentro en Damasco, con Jesús, un encuentro singular. ¿Quién eres al que tú persigues? El que te puede volver un apóstol. Señor, soy terrorista religioso, no le hace. Cuando te encuentras con Cristo, Él cambia tu vida, tu corazón, tus planes, tus metas. La cuarta razón, es que es una bendición. Les repaso las cuatro. Es un mandamiento, una responsabilidad, una obligación, una bendición. Romanos 10, 15 dice, que benditos son los pies de los que anuncian, ¿qué? El Evangelio. Qué hermoso regresar a la casa, que dice, me duele los pies. Yo le digo a mi hija, ay, vengo dolorido a los pies, porque estuve cuatro, cinco, seis horas hablándole a la gente, de las buenas nuevas. Que me duelan los pies, pero de hacer el bien. Porque dice la Biblia, que pecado no solamente es hacer cosas malas, dice, el que sabe hacerlo bien y no lo hace, le es pecado. ¿O no, hermanos? Cuando usted no le habla de Cristo a una persona, en cierta manera, usted está pecando delante de Dios. Porque si sabemos hacerlo bueno y no lo hacemos, estamos pecando. Entonces, cuando dice, benditos los pies de los que anuncian el Evangelio, sienta un privilegio cuando Dios le dé la oportunidad a usted de caminar por ahí y le hablar a alguien de Cristo. Amén, hermanos. ¿Cómo se conoce a Jesús? A través de contar la historia. Y tenemos una historia, y tenemos otra historia, y tenemos varias historias. Y tenemos la historia del Evangelio, que les hablé, que es la historia principal. La historia de Jesús es el Evangelio. Su historia es la historia de Jesús. Cuando contamos nuestra historia, hermanos, la gente se identifica con nosotros. Lo que llamamos el testimonio personal, trae mucho valor. La gente se identifica muchas veces con sus palabras, con lo que usted dice. Necesitamos nosotros compartir una vez más, cómo es, qué era su vida antes de conocer a Cristo. Pero, cómo fue que usted tuvo el encuentro personal, el cómo, y después, cómo Cristo ha afectado en su vida. Contemos las historias. Las historias nuestras tienen mucha riqueza. Venimos de diferentes países. ¿Verdad? Si yo comienzo a preguntar, ¿de dónde vienen cada uno de ustedes? A lo mejor tenemos las Naciones Unidas aquí. Y todo el background, o todo el trasfondo que usted trae, es de bendición. Jesús era muy bueno para escuchar historias y para hablar de historias. Pero Jesús se caracterizaba por algo. Jesús, ¿verdad? Dejaba que la gente cuente sus historias. Y él atravesaba culturas y barreras culturales, idiomas y lo que haya sido. Jesús compartió el Evangelio en arameo. Esa era la lengua del pueblo. Él hablaba arameo. Cuando iba a la sinagoga, Jesús hacía un switch de su hard drive y hablaba hebreo. Porque el hebreo era la lengua sacerdotal. Y Jesús, cuando salía del perímetro de la Palestina, se juntaba con los griegos, hablaba griego. O sea, Jesús hablaba más de un idioma. Entonces, necesitamos nosotros escuchar las historias de nuestra comunidad. Las historias de nuestra gente. Yo les conté a ustedes hace años atrás acerca de la historia de una familia del Salvador. ¿Hay algún salvadoreño aquí? Del Salvador. Solo hay dos. Todos somos del Salvador, hermanos. Son del Salvador. ¿Saben qué? Para resumirles rápidamente, esta familia salvadoreña salió de la guerra civil de los 10 años. ¿Verdad, hermanos salvadoreños, que se dieron la mano? Fue terrible. Familias perdieron sus hijos con la guerrilla. El ejército se los llevó. Y el hombre contando la historia dice, Pastor, tengo más hijos, pero los que faltan se fueron con la guerrilla o con el ejército. Nunca más los vi. Un hombre pagano contándose historia con lágrimas. Y haciéndose un nudo en la garganta para no llorar. Y usted escuchando la historia. Y al final, Pastor, gracias por haber venido a mi casa. Una traila, un mobile home. Es la primera vez que un pastor viene a mi casa y me deja que le cuente mi historia. Somos gente de sufrimiento, Pastor. A veces, cuando vienen los testigos de Jehová o los evangélicos, me decía, ellos traen su historia ya empaquetada, lista, pero no me dan oportunidad de hablarles de mi historia. Pastor, tenemos dolor, traemos heridas. Y Jesús le dice, ¿cuántos maridos tienes? Sígueme contando tu historia. Háblame de tu historia. Sé que has sido oprimida. Sé que has estado buscando el amor en el lugar equivocado. Y le dice a la otra mujer, ¿dónde están los que te condenan? Háblame de tu historia. Dime, ¿dónde están los que te oprimen? Mujer, mira, soy Jesús. Gracias por tu historia. Levántate. Vas a comenzar una nueva historia de adelante. Le dice, vete y no peques más. Comienzas a escribir una nueva historia. Por eso digo, en nuestra comunidad tenemos historias de dolor, de llanto. La nación ha llorado estos días con las tragedias. vayamos a la gente, dejemos que la gente cuente sus historias y ofrezcámosles, ¿verdad? Que pueden comenzar a escribir su nueva historia con el encuentro con Jesús. que maravilloso. Vamos a mirar dos historias de dos personas regulares, comunes y corrientes de nuestras iglesias. Le decía el pastor, estos no son artistas de Hollywood, esto fue grabado en una de las iglesias nuestras hispanas aquí en Estados Unidos. Se escogió al azar dos personas que querían contar, que tuvieron el valor de decir, yo quiero contar mi historia. porque seguramente se van a identificar con ella. Vamos a mirar. Gracias. Comienza con la música que estaba tocando, está bien. No se me duerman, mis hermanos, vienen las historias. Gracias. A propósito, la primera historia que van a escuchar es de Lilian, una señora caribeña, lo va a identificar si aquí hay caribeños, y la segunda es de una señora colombiana, que muchos de ustedes se van a identificar con ella también. Gracias. 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 Me gustaría, mientras van ellos acomodando, que vayan pensando ustedes, hermanos queridos, en elaborar su propia historia. A ver si podemos añadir esas historias, a las seis historias que trae este video, que se llama La vida es algo más. La vida es algo más. Tiene que ir más allá de que levantarme solo para trabajar y volver a casa a comer y dormir. La vida es algo más que eso. Y estas personas, estas seis personas que narraron su historia, entendieron que la vida es algo más. La vida tiene que ver, ¿verdad? Más allá de lo físico, de lo material, tiene que ver con el asunto espiritual. Espero que podamos ver los videos. Ok. Está bien, ahí con la música. Ahí está Lilian. ¿Qué? me hacen crecer y yo pienso que estáis en el tiempo que yo creía en alguno, que yo creía que estaba con un niño de la guardia, que me ayudaba en otros días, pero estaba peleado, que me parecía, estaba dentro de una película. Esa era mi experiencia. En un mismo día, en un mismo día, en un mismo día, en un mismo día. Pero más que como un día, pues te llevas a quedarme ahí y yo te digo, ¿cómo puedo dar eso? Porque yo tengo que hacer cuenta de los niños que les pongo a todas las personas que están allí, no puedo llevar a casa de un lado de la tele, Y yo, me lo llevo, un cuerpo de niños, por favor, me digan un hombre que es un día. Pero sufrí y todo lo que nos vamos, nos vamos. Y si tomamos un hombre, como que llevábamos, si tomamos un hombre que nos vamos. Y yo hice un riesgo, porque yo era perdida. Pero no sabía que sería la gente que estaba preocupada. Y yo hice un riesgo porque si, verdadalamente, al mismo mi, mi, me pasó, ni lo que sé, ni servir, ni nada de lo que yo quiero, que yo iba a hablar de mi vida. Yo mataba a la gente como quería, yo mataba, yo no tenía sentimientos, yo era duela, me tiró, en el estado de tu mejor, me sacó de ahí, me sacó a la boca, me conté en ese tomado que soy horrorña, aprendí a amar, aprendí a llorar, aprendía a tener sentimientos que lo tomaba, yo me sacó de ser un mon aller a esa pobre a la actualidad o Такúlor, de la misma plaza que ellos me hicieron cincario del fuego para me cargar a la boca, hasta tuviera un beso tôi. Y tiene dicho spra, sí, y ya hay otro temor en eso que yo no entiendo praga con el y enche todos sus pecados, cuando estaba atacando nuestra puerta de la materia y ahí también yo supe que el Señor me había perdonado por todo lo que no me tenía conmigo yo crecí en la ciudad de México dentro de una familia muy católica, muy religiosa incluso mi hermano, mi mamá, sacerdote, primo, mi hermano, mi mamá, igual sacerdote o sea, trabajé en las familias católicas yo vivía aquí a los Estados Unidos y yo sentía que me había invitado a mi familia, a mi país, mi carrera entonces lo único que no quería perder era mi religión entonces me atraiguió más todavía a mi religión católica alguien me invita a una iglesia cristiana, yo estaba una mujer, nunca se imaginara, cantando una canción que definitivamente era una canción para mí donde decía, deja tu religiosidad deja todas esas cosas, sus tradiciones y aprende a conocer al verdadero Dios pero ellos seguían al rango de la silla ellos decían, no puedo apoyarme a mis padres no puedo bañarte esa tradición no puedo y dio un versículo donde dijo aunque tu madre y tu padre te perdonan con todo Jehová te respondió me arrodillé delante de Dios y dije, Señor te dejo mi religión te dejo todo tú no te vas a dejar sola porque tu palabra lo dice en ese momento sentir el alma es que algo que sucedió en mi vida definitivamente el haber conocido a Cristo me abrió una mente nueva y no hubiera sido posible si yo me hubiera tenido una mente transformada en Jesús Cristo le doy gracias todos los días porque puedo tener una relación con Jesús puedo hablar con Él puedo relacionarme con Él y puedo saber que a través de mi vida no estoy sola sino que Él está conmigo Amén, 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 amén historias comunes dos personas como nosotros que se atrevieron a contar cómo se encontraron con Jesús Liliana hundida en la brujería y Mari abrazada de la tradición sin querer soltar sin embargo vemos cómo estas dos personas como digo sin ninguna preparación tal vez teológica simplemente se atrevieron a contar su historia y yo quiero invitarles a ustedes ¿verdad? ya para ir terminando de que ustedes cuenten su historia que ustedes añadan ¿verdad? a estas historias de vida de cambio añadan su historia porque en su historia hay bendición Amén hermanos lo que la gente busca finalmente en la vida son cuatro cosas yo no sé si estamos con el powerpoint no ¿verdad? ahora más adelante ok cuatro cosas rápidamente las voy a enumerar y son cuatro P's poder personas un plan y un propósito todos comienzan con la P poder personas plan y propósito déjenme decirles ¿por qué digo que la gente busca esto? porque la gente ha pedido el poder para vivir ¿ve? porque se ha cansado porque no hay fuerzas porque las fuerzas se agotan vivimos días donde llegamos a casa drenados y la pregunta es ¿de dónde usted saca fuerzas para seguir adelante? ¿de dónde? ¿dónde usted consigue las fuerzas? ¿dónde venden? ¿dónde se compra? ¿dónde se almacena? y la respuesta es tenemos que ir a Isaías 40 versículo 28 en adelante dice ¿acaso no saben que Dios no se cansa? ¿dice o no dice? dice los jóvenes los jóvenes dice se cansan y flaquean ¿o no hermanos? pero los que esperan en Jehová ¿qué? tendrán nueva fuerza gloria a Dios hermanos ahí cobramos fuerza y aún sacamos el poder las fuerzas para vivir del Señor no hay otra fuente yo reconozco que nos cansamos reconozco que nos agotamos reconozco que la vitalidad como que se va terminando el hombre exterior se va desgastando pero el hombre interior se va renovando entonces los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas dice la gente necesita saber de dónde sacar fuerzas para seguir viviendo si lo estuviéramos aquí a los padres de alguno de los muchachos que perdieron a los jovencitos estarían con llanto y con lágrimas preguntando pastor hermano ¿de dónde saco fuerzas para seguir adelante? se me han llevado las fuerzas que yo tenía se ha llevado lo que más me da vitalidad y está la respuesta en la palabra de Dios buenas nuevas personas necesito personas para vivir porque el plan de Dios no fue que vivamos aislados cuando Adán estaba solo en el paraíso entre comillas estaba sufriendo o no hermanos estaba deprimido y Dios tenía que ponerle a algo alguien al lado de él y dice la Biblia verdad en Eclesiastes que mejor son dos que uno porque si el uno cayere ¿qué? el otro lo va a levantar que bueno que la iglesia juegue el papel del segundo hay personas allá afuera solas que no hay quien los levante y necesitamos personas de Dios y esa es la iglesia para seguir viviendo en este mundo tan difícil y dice Hebreos no dejen de ¿qué? o sea no dejen de rodearse de personas de Dios porque no la van a hacer solos hay gente que racionaliza y dice pastor yo si puedo tener a Dios allá en mi casa no necesito es mentira de la iglesia es mentira del diablo no dejes de congregarte tercero estamos en un plan el apóstol Pablo dice ciertamente olvidando que yo era un terrorista religioso y extendiéndome a lo que está adelante tengo un plan ahora de vida dice verdad quiero alcanzar llegar a la estatura de alguien tenemos un plan para vivir no vivimos al azar ni accidentalmente vivimos bajo un plan divino de parecernos a Jesús amén hermanos de parecernos a Jesús y finalmente propósito para vivir recuerden poder personas plan y propósito filipenses 1 21 porque para mí el vivir y el morir qué palabras de ese ángel que el Señor nos prestó por 99 años y se fue qué palabras dice aprendí a vivir con el propósito que Dios me dio me ofrecieron ser presidente de los Estados Unidos y decliné ese no era el propósito para mi vida me ofrecieron embajadas y consulados del mundo y decliné me ofrecieron posiciones de alto honor y decliné porque sabía cuál era el propósito de mi vida y él murió con ese propósito well done he peleado la buena batalla he guardado la fe he peleado la buena batalla he guardado la fe que esta sea una congregación que pueda decir estoy peleando la buena batalla no comencé bien quiero terminar bien quiero hablarle a la gente de Cristo esa es mi responsabilidad